62 es divisible por 2, para que un número sea divisible por 2 debe terminar en una cifra par, acá 62 termina en 2, el cual es un número par, ¿verdad? aquí está, entonces la respuesta es sí, 62 si es divisible por 2, pero si fuera otro número, por ejemplo 65, acá termina en 5 que es impar, ¿verdad? no está por acá, entonces acá sería que no, 65 no es divisible por 2. En nuestro caso sí lo es, y no olvides que esto es como decir, 62 se podrá dividir exactamente entre 2 y la respuesta es sí.